hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta cómo hacer plátano en pintación a lo cubano receta tradicional vamos a coger un plátano pintón así maduro pero que esté firme ok y bueno lo vamos a pelar y lo vamos a poner acá y lo que vamos a hacer es poner en nuestro plátano los pedacitos de canela se lo vamos a introducir así adentro más o menos así tres pedacitos cuatro pedacitos ahí adentro que después cuando estén lo podemos picar y sacarle la canela que no pasa nada pero esto le va a dar más sabor aún a nuestro plátano nuestra canela dentro y qué vamos a hacer vamos a poner ya nuestra sartén al fuego para empezar a hacer nuestra receta vamos a coger vamos a poner nuestros plátanos yo voy a coger dos vamos a coger nuestra mantequilla vamos a coger nuestro vino seco nuestra azúcar y esto va a quedar riquísimo nuestro plátano en tentación a lo cubano pero receta tradicional vamos a poner nuestros plátanos con canela y ya lo que vamos a hacer es encender el fuego lo vamos a poner bien bajito lo vamos a tapar hasta que nuestros plátanos estén lo vamos mirando hasta que se haga como un almíbar bien espesita y que el plátano quede completamente dorado así que ya regresamos a la vez que esté así que vamos a hacer miren vamos a mirarlo para que se dora así también como que con esta formita con mucho cuidado ve así tiene que quedar así y hacemos el próximo el otro también lo miramos y ya regresamos para ver su terminación y bueno miren hasta aquí ya la terminación de nuestros plátanos en tentación o plátano tentación espero que haya sido del agrado de todos ustedes que lo pongan en práctica y que me comenten tienen un sabor muy delicioso yo probé un pedacito voy a probar aquí otro pedacito más delante de ustedes que ha quedado que para aquí miren qué cosa más rica está hirviendo porque está está muy calentico así que hasta aquí la receta del día de hoy espero haber complacido a mi suscriptora y desearles a todos un buen día muchas gracias a mi suscriptor y como siempre digo si dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente chau chau y chau Gracias por ver el video.